La licenciada Almazo que ha venido muy generosamente a acompañarnos en esta jornada, creo que esto es un puntapié muy importante de la profesora de San Rafael, porque creo que en Mendoza se merece empezar a trabajar en el área de la obra. Es fundamental, es una necesidad muy grande y es una deuda que realmente tenemos con todos los profesionales que usan la voz. Así que bueno, súper agradecida de traer también mi programa de prevención, que es Voz Preveniz, y a través de él y de la delegación sur del Ministerio de Salud poder llegar hasta San Rafael y así poder hacer una jornada en cada lugar de la provincia. Dos años presenté el proyecto para incorporar en la carrera docente acá en la provincia de Mendoza la materia del uso de la voz y de la evaluación previa al ingreso para que en realidad todos los estudiantes que realizan un esfuerzo enorme, tanto ellos como las familias, apoyando económicamente, puedan saber en qué condiciones vocales ingresan a la carrera. Entonces muchos se encuentran con que ingresan con patologías importantes, terminan la carrera y tienen un certificado que son docentes, el diploma en una mano y un no apto en la otra mano. Por eso se presentó este proyecto, que sería muy importante que se pudiera trabajar en la provincia. La diputada María José Sanz, que acompaña enormemente esto, al igual que la concejal Gisela Caballero y todo el equipo, declararon desde diputados de la provincia este proyecto de interés. Y bueno, estamos a la espera de que... No, 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 está en dirección de escuelas. El proyecto hace dos años se presentó en educación superior y se declaró de interés el proyecto de diputados inmediatamente.